Hola y buenas a todos chavales, que tal, este es el Chavis Gamer Bueno chicos, estamos aquí en FIFA 14 Hoy en modo carrera Con Argentina, bueno En lo que es el mismo modo carrera con el Real Madrid Pero bueno, con Argentina Pero antes de eso, antes de Argentina vamos a ver unas cuantas cosas Con el Real Madrid, después de haber ganado la Décima, vale Y, o sea, la décima, la Champions La Copa de Campeones Lo que quiero ver es O sea, la plantilla Espérate que eso se vea aquí Informe de plantilla, vale, porque muchos me decían Que queríais ver la plantilla, pues bueno, pues aquí Lo vamos a ver, vale, lo que han mejorado Apliquet ha mejorado Sergio Ramos no, David Luiz no Hazard si ha mejorado Más uno Vidal claro que ha mejorado, lo traje con 85 Bale con 89, ha mejorado Más dos, tenía 87 Cristiano Ronaldo Tenía 92 Bacali Está en forma mala y descontenta No sé por qué, pero bueno, habrá que Habrá que Habrá que hacer algo con él, ¿no? Jesse ha mejorado La verdad es que es un jugador que se prevé que mejore mucho más Varane igual Igual, Varane igual Sarawai tiene que mejorar, ¿vale? Lleva muy poco tiempo en el equipo Así que no sabemos aún su mejoría Lewandowski tiene 87 Ha mejorado más uno Van mejorando, ¿vale? Que con 25 años está muy bien Un 87 de media Bueno, muy bien, no Demasiado bien Silva ha bajado Pero es que está lesionado, ¿vale? Tiene un descarro en el muslo Y estará recuperado en 8 días O sea, va a llegar para el mundial ¿Vale? Va a llegar para el mundial Con Brasil Y con nosotros no pudo, ¿vale? Nuris Agin Que está Que está Cedido Uy, perdona, ¿eh? Que aquí tengo la voz hoy Espérate que beba un poco de agua Porque es que Se me ha cambiado hasta la voz y todo, ¿eh? Espera un momento Vale, lo dicho Nuris Agin Está cedido Al Borussia Dortmund ¿Vale? Ha subido más uno Carvajal ha subido más dos Que lo cedía al Arsenal Cherisev También está cedido Está cedido en el Sevilla Más uno Casemiro Está cedido a la Tombila Pero nada No ha mejorado Morata no ha mejorado Está cedido al Sporting En Portugal Nacho Fernández Está cedido al Tottenham Tiene Ha subido más uno Y ya está, ¿vale? No hay mucho más que comentar Las valoraciones de plantilla Sería otro que podemos ver El mejor del equipo Pues bueno Cristiano Ronaldo Y... Espérate Vamos a ponerlo ¿Se puede poner por forma? No, no se puede poner por forma Bueno, lo vemos así El segundo mejor es Sarawi, ¿eh? Lo digo por la forma O sea, por la forma No por el puesto en el que esté en el equipo No, no, no Por la forma Pero vemos que está claro, ¿no? Que los cuatro mejores del equipo Son Cristiano Ronaldo Dos Gareth Bale Luis Suárez Y Lewandowski, ¿no? Y sobre todo Casillas Que me extraña que esté ahí Pero sí Está ahí, ¿vale? Eh... Perdonad porque es que Tengo la voz fatal Eh... Vamos a ver Eh... Esto de nada Esto nunca Esto nunca lo he tocado Puesto de jugador Bueno, el capitán Sergio Ramos Así que Eso ya lo tengo puesto, ¿vale? Eh... Vamos a ver Lesionado Lesionado Está Thiago Silva Ah, y también estaba Pise Es verdad Están los dos en el gimnasio Uno tiene cinco semanas Así que Se pierde Si está Polonia en el mundial Creo que se pierde gran parte O se lo pierde Bueno, no Espérate Son cinco semanas Son casi dos meses Bueno, Polonia No creo que llegue a la final Así que Nada No creo que Pise juegue este mundial Lástima por él Así que bueno Yo creo que ya no tenemos que ver nada Tenemos 50 millones Para Para traspaso Eh... Lo otro que quería decir también Es las posiciones en las que quiero que me comentéis jugadores ¿Vale? Yo no quiero ya más delanteros Eh... Ya sé que me habéis dicho lo de Carlos Vela Que ceda a Bacali Y todos estos rollos Pero es que Mmm... Es que no me interesa Eh... Prefiero jugar con Bacali No sé por qué Porque me ha gustado mucho este jugador Eh... Y quiero subirlo yo de media ¿Vale? Entonces Es que no sé Si es verdad Es que lleváis razón ¿No? Porque lleváis razón Porque bueno Me cedo a Bacali El jugador sigue mejorando Y yo me traigo a Eh... Carlos Vela ¿Vale? Oye Está de lujo Vaya El... El cambio ¿No? Pero Dejádmelo pensar un poquito ¿Vale? Ya veré yo los comentarios vuestros en este vídeo Y... Y ya vamos comentando sobre Sobre el ritmo ¿Vale? Sobre la cosa Eh... Vamos a ver Esto sin lesionados Así que nada Y bueno El único sitio en el que quiero que me digáis fichaje Sería a Robben Que bueno Creo yo que a un jugador que puede caber en esa posición Sería a Robben aquí en el sitio de Luka Modric ¿Vale? Robben No sé yo Si habrá algún jugador más Porque ahora mismo Eh... Yo no me he planificado ningún jugador ni nada Ni estoy pensando en jugadores ni nada Sino que os lo dejo a vosotros Y ya Eh... Me decís que jugador queréis Eh... Para dar medio volante y derecho ¿Vale? Eh... La verdad es que me hace falta Porque eh... Por Hazard cambio a Jesse Pero por eh... Modric Pues no tengo mucho recambio También me puedo volver a atraer a Isco O me puedo volver a atraer a... 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 Bueno Volver a atraer no Eh... O a atraerme a cualquier otro jugador ¿No? Solamente Si os soy sincero Solamente necesito un MVD ¿Vale? Y un MCO Ya está ¿Vale? Un MCO Porque de MCO no tengo mucho recambio Bueno, mucho recambio no Es que no tengo ninguno Podría poner a Illa Ramendi Pero no Illa Ramendi no ¿Vale? Se puede comprar a otro jugador Con mucho más media en esa posición Eh... Lucas Pisa estaría aquí en el sitio de Aspiricueto Sin problema Eh... Alaba yo creo que no hace falta cambiarlo Porque bueno Tenemos a... A Marcelo De recambio también Tenemos a Varas en la defensa Tenemos a Thiago Silva Lo que pasa es que como se nos ha lesionado Pues hemos tenido este último problema En... En la liga ¿Vale? Si es verdad Podemos vender a Diego López Y traer a otro portero Así que si queréis decirme otro portero Pues también Si es verdad también Que no sea muy caro Porque si queremos traer A un gran jugador de... De MCO O a un gran medio volante derecho Pues bueno Pues luego para un portero No va a dar mucho dinero ¿Vale? No vaya a ser que tengamos otra vez Que seguir con... Con Diego López Pero bueno Si... Traspasamos Diego López Pues ya la cosa cambia ¿Vale? Vamos a empezar el Mundial ¿Vale? El Mundial con Argentina Aquí tenemos el equipo En Argentina ya jugamos más defensivo ¿Vale? No jugamos como... Como con el Madrid Pero bueno Es por los jugadores que tenemos ¿Vale? Tenemos los jugadores más defensivos ahora Y... Próximamente finalizará El siguiente contrato con los jugadores Y el contrato Nacho Fernández y Jesús Nacho Fernández y Jesús Es que Jesús... Es que que va Es que no... No le voy a mejorar Y el Nacho Fernández Es que... Debería mejorarle ¿No? Porque... Bueno... Es que 24 años Vamos a ver Si no es malo Pero es que no está haciendo nada Con lo cual Es que a lo mejor... Es que no... No... Es que a lo mejor nada Es que no está haciendo nada Eh... Lo que quería deciros también Es... Eh... A Cristiano Ronaldo Mejorarle... Eh... El... Espérate Aquí que lo mire mejor Eh... Duración de contrato Tiene 4 años aún Tiene 4 años de contrato aún Y quiere mejorar A un año Cobrando... 100 y pico más Madre mía Podríamos discutir mi salario O... Ahora también Este quiere salario Y ahora Cristiano también quiere salario Bueno ¿Qué pasa? ¿Ahora queréis salario los dos? Madre mía chaval La demanda salaria de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Eh... Ha acudido a nosotros Para comunicarnos Que no ha habido por tu parte Ningún intento de solucionar Programas referentes a su salario No nos gusta ver personas Descontentas en el equipo Y por tanto Hemos acordado de incluirle La lista de traspasos Pues ha intentado solucionar Esta situación Llegando a un acuerdo con él Y en caso de haya una solución Podría... O sea Podrá sacarle De la lista de transferibles Eh... Pues sí La verdad es que sí Vamos a... A intentarlo Vamos a intentarlo ¿Vale? Y a contrato de los jugadores Y vamos a poner a Cristiano Ronaldo El contrato que... Que él quiere ¿No? Porque es que bueno Tiene cuatro años Tiene muchos contratos Y es verdad Pero para ser una cosa intermedia Yo le voy a... Es que quiere... Mira Es que quiere un año Y 425.000 Y yo le voy a dar dos años Para que dure más el contrato Porque es que si no dura más el contrato Es que... O sea Él va a salir muy muy beneficiado ¿Vale? Creo que esto está claro Prima por gol nada Que ya sería demasiado ya Si te pongo prima por gol Con todos los goles que marcas Que ha jugado 57 partidos Ha marcado 40 goles Eso jugando al FIFA Eso está estupendo Clave para el primer equipo Todo Vamos a intentarlo ¿Vale? En negociaciones estoy Y el otro jugador era Varane El otro jugador era Varane Quiere discutir su salario también Y quiere un año y 110 ¿Vale? Es que... Vamos a ver Es un jugador que necesito Que esté en el equipo ¿Vale? Pero... Te voy a dar ese sueldo Si aceptas Los tres años ¿Vale? Porque no era el Cristiano Ronaldo Y... Y... Te voy a poner... Eh... Bueno... Ahora mismo es jugador de rotación ¿Vale? Pues yo le mejoro a bueno para el primer equipo Y... Eh... 110 Más tres años Yo creo que está bien Si acepta ese Y eso está bien ¿Vale? Yo creo que no tenemos que ver nada más Con el Real Madrid Vamos a continuar un poquito para adelante Porque claro Mientras estamos con Argentina Seguimos estando con el... Con el Madrid ¿No? Madre mía Cristiano Ronaldo Esta oferta me ha defraudado Y me gustaría tener un tiempo Para valorar mis opciones Por tanto Durante un par de semanas No estaré dispuesto a revisar la oferta Que el club desea realizar Bueno Madre mía Tengo un problema Dentro del equipo ahora mismo Porque si se nos va Cristiano Ronaldo Habría que fichar a otro Eso sería ya Un poquito raro ¿No? Aquí está FIFA World Cup Eh... Mundial de la FIFA O Copa Mundial de la FIFA Eh... Y nada Vamos a primer partido con Argentina Eh... Nos olvidamos un poquito de Real Madrid Ahora mismo Porque eso de las dos semanas Eso será porque va a jugar el Mundial Y no tiene ganas de negociar ahora mismo Y si la verdad es que Le deberíamos haber negociado antes ¿No? Ha sido un poquito fallo mío Pero que no pasa nada ¿Vale? Eso se... Eso se soluciona Espérate Esa camiseta no Ya me estoy rayando yo Espérate Ah, no tenemos alternativa nosotros Bueno, pues yo... Esa Prefiero la verde Eh... Vale En teoría es nuestro campo Pero como el Mundial es Brasil Pues no habrán puesto este campo Eh... Dirección del equipo Vamos a ver los jugadores Eh... Vamos a ver con qué salgo yo hoy Eh... Primer partido del Mundial Que sería muy importante Ganar a los dos primeros Para ya decir Bueno, ya pasamos sí o sí seguro ¿No? A la siguiente fase Eh... Gaitán Eh... Vamos a ver un momento Mm-hmm Pastores ha subido de media, ¿no? O es que me lo ha parecido a mí Eh... Mm-hmm Es que son muy buenos, eh Los jugadores O sea, son muy... Muy... Pero que muy buenos Vamos a ver Vanega Vamos a cambiarlo Por si luego tenemos que cambiar Vamos a ver aquí Un lío de... De todo Vamos a ver Quitamos a Iguain Ponemos por ahí a... A Orión Por si se nos lesiona Y vamos a poner Salvio Aceleración No, 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 no Lo que pasa es que Salvio Tiene una resistencia de mierda, ¿no? Eh... Vamos a poner a... A Patricio Y vamos a quitar Otamendi O... O Garay Pfff He quitado Otamendi Y pongo a Rodríguez por ahí, ¿vale? Bueno, a Patricio, ¿no? A Patricio, sí Es apoyado Vamos a lo que es el partido, ¿vale? Eh... Yo creo que el alineación está bien Es que no... No tengo más con Argentina, ¿vale? Lo mejor eso sí es... Eh... La delantera, ¿vale? La delantera la tenemos que aprovechar Lo mejor posible Pero no siempre Se gana con la delantera, ¿vale? La defensa cuenta también en el fútbol Y bueno, para mí Para mí ya en este caso Lo más importante Es el... Es la defensa, ¿vale? En el FIFA Tengo que decir otra cosa Eh... Cuando ha empezado el partido Ha salido ahí El... La Copa del Mundial Me ha gustado eso, ¿eh? Así que vamos Eh... Importante ganar el primer partido ¿Vale? Muy, muy, muy importante Ahí la del norte No creo que tengamos ningún problema Pero... Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo... Cómo sale el partido Eh... Sí, vamos Yo creo que la vamos a ganar fácil No creo que tengamos ningún problema Ahora es que hay que tener cuidado Porque estás en clase mundial Y a veces en clase mundial Te dan sorpresas, ¿no? Pero venga, va Vamos allá Vamos a ver, ¿eh? Buenísima Bien, bien, bien ¡Uy! Una buena presión Nos puede hacer marcar Un gol en este partido, ¿eh? Porque no son jugadores Con mucha calidad Y no van a tener Mucho control del balón Vamos a ver Madre mía Que empieza el mundial, ¿eh? Madre mía Ya... Hacía tiempo ya que... Que... Que digo Puf Hasta que empiece... Hasta que empiece yo el mundial Aquí en el FIFA Queda un poco Pues mira por dónde Ya estamos aquí Madre mía Madre mía Qué bueno Messi Uy, uy, uy ¿Eh? ¿Falta? Venga, hombre Joder Porque no ha sido fuera de la resina Falta Cuidado, ¿eh? Cuidado Cuidado con esa Nada, nada, nada Es lo que yo he dicho El control que tienen Es así Lo malo es que Nos podemos fijar de aquí Dándonos cuenta Poquito a poco Es que luego Más adelante Nos va a costar mucho, ¿eh? Claro, partido Contra selecciones grandes Porque ya vemos Que la defensa No es muy allá Pero a ver Ah, era fuera de juego Claro La dejo pasar Porque, vamos Eso fuera de juego Estaba clarísimo Ponen el marcador Así como de mundial, ¿no? Eh, sí Venga, a ver, ¿eh? Tranquilidad Míralo, ¿eh? ¿Habéis visto la copa, eh? Venga, vamos, ¿eh? Despacito Eh, nos pedían, creo Llegar a la final Del mundial Nos pedían llegar a la final Así que, bueno Vamos a ver si podemos llegar a la final Como se nota Vidal presionando arriba, ¿eh? Que no está Madre mía, como se nota Como se nota La presión de MCO Vamos a ver Ahí no llegó Venga, venga Presión, presión Bien, buena Vamos a ver Ahí arriba Ay, qué pena Ese pase era bueno, ¿eh? Ese pase era muy, muy, muy bueno Cuidado, ¿eh? Vamos a ver Vale Vamos Nada No, me lo quita Vale, no, no, no Eh Uf Vamos a ver Espérate, pasa atrás Joder, qué pena ¡Ey, ey, ey! Escucha por todo lo que ha hecho ahí Tío, se le ha ido el balón Ha cogido el balón Y se le ha escapado de las manos, ¿eh? Vamos a ver Hola Escuché que fallo Venga, bien, buena Joder Por poco más me troncho la espalda, tío Venga, venga, venga Manteniendo presión Madre mía Están aguantando bien, ¿eh? Lo único que están haciendo Hostia Vamos Willy O no, la defensa Qué buena Lo que mejor están haciendo Es que están defendiendo muy bien ¿Me recorro yo la banda? No, se la tengo que pasar No es fuera de juego, ¿eh? Uf Es que los centros con Argentina Va a ser que tampoco Como no tenga la TV Voy, güey Venga, vamos a ver ¡Vamos! Cuidado bien, cuidado bien Este futbolista no perdona Desde dentro Ni desde fuera del área Messi Sus compañeros le apoyan Viene, viene con veneno Vamos Ay, qué pena Venga, bien, bien Madre mía Lo malo es que no se hagan Un contraataque Que es lo único que han hecho Salí un poco fuerte Al contraataque Y ya está Es que no han hecho más La ocasión está ahí El peligro ha sobrevolado La portería Hasta que este hombre Lo ha conjurado Con una intervención Extraordinaria Venga, aguantamos Bien, buena Vamos fuera ¡Ah! Venga, bien, bien Era fuera de juego Era fuera de juego No hay problema Vamos a ver Vamos por aquí Escucha, ¿quién se la pasa? Madre mía ¿Se la pasa? ¡Uy, uy, uy! Que te caes Te paga un piño Vamos a ver No es un partido muy difícil En teoría Es que deberíamos marcar ya Joder Falta, hombre Arof Si es que si estamos Y todo el rato Sin pita falta Y sin pita nada Pues así no podemos tirar A toda la vida Es que lo bueno de Messi Que tiene mucho efecto Entonces me puede venir muy bien Pero prefiero a Di María Hacedme caso Que prefiero a Di María Uf Venga, bien, bien, bien No está mal La quería En verdad estaba pensando En centrarla Estaba diciendo La centro, la centro, la centro Pero al final digo Le pego A ver si A ver si hay suerte Si pegarle Pego bien Lo único que A veces si le ajusta Donde tiene que ajustar Y otras veces pues no Vamos a ver Joder Era para otro lado La ruleta Aquí tengo que desbordar Con los delanteros Es que si no Vamos a ver Venga, bien Es que a Irlanda No pueden hacer mucho más En la delantera Es que Es que en velocidad No van a salir muchos Pero hay que tener cuidado Vale, ¿ves? Por esas cosas Hay que tener mucho cuidado Venga, ¿eh? La segunda parte espabilada Va Que estoy un poquito Estoy un poquito apagado Es que después de De toda la temporada De lo que he luchado en Liga De De perder la Copa del Rey De ganar la Champions Con ese sufrimiento Y ahora llego aquí Y estamos también Con los contratos De 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 Cristiano Ronaldo Y de Y de Y de Varane Y Pensando en eso Mientras estamos en el Mundial La verdad es que No sé Me Me entra en la cabeza En cómo voy a hacer las cosas, ¿no? Porque es que Tú imaginaros que se me va Cristiano Ronaldo Ahora, ¿qué hago yo? En fin Es más bien como lo que les pasa a los jugadores En la vida real, ¿no? Que estoy jugando en el Mundial este Y estoy pensando En En mi equipo, ¿no? O en qué voy a hacer con el futuro del equipo Pues lo mismo como Como los jugadores en la vida real, ¿no? Le cuesta mucho decidir su futuro Mientras hay una competición O un Mundial O una Eurocopa En fin Que estas cosas No sé Pero la verdad es que a mí No me gustan para nada Vamos a ver Bueno, ni a mí ni a nadie, seguro Me meto Es que tengo mucha más velocidad Uf, parado Vamos a ver Venga, va Es que parece que ellos están buscando el empate Y si le sale bien No vea Vamos a ver Espérate Que está Messi por ahí Madre mía Si entra eso Si entra eso, tío Madre mía Cómo le he pegado Cómo le he pegado, ¿eh? El portero a mí Que ni la he visto Mira, mira, mira Uf, ahí ha estado, ¿eh? Ha estado muy cerca Venga, vamos a seguir Vamos a seguir así Aguantando En algún momento Tiene que llegar un gol, ¿eh? Es que tiene que llegar Si no, ya me la jugaré Y pondré ofensiva Porque es que No puedo desaprovechar Y la onda del norte Que es la más fácil De todas las que me toquen En el grupo Uf, que va, que va Vamos a ver Es que creo que Me haría falta un MCO Y no sé por qué Pero es que creo que Me haría falta un MCO Como en el Madrid No sé, pero me hace mucho, ¿no? Porque luego aquí, por ejemplo No hay paz A otro lado Ni nadie que entre Y si entra Que entre Mascherano Es que Mascherano Tampoco es un tío Que te vaya a hacer un golazo ¿Sabes? Es que Hay que Es que me estoy fijando Este partido me estoy fijando Mucho en eso Y a ver Y a ver En lo que puedo hacer En los siguientes Pero yo creo que Voy a reaccionar ahora En este partido, ¿eh? O sea, voy a probar algo Ya en este partido Porque es que Creo que Creo que Vamos un poquito Un poquito mal Vamos a ver Vamos a jugar como si Estuviéramos en el Real Madrid Ahora mismo Con esa ofensiva ¿Vale? Quitamos a Mascherano Dejamos las bandas Conforme Conforme estaban, ¿vale? Quitamos a Mascherano Ponemos a A Vale Es que soy muy bueno Es que Toni Eres buenísimo Voy y quito a Vanega Era la idea, ¿no? Meter a Vanega Pero voy a meter A Pastore Meto a Pastore Porque es que creo que Pastore Como no es muy rápido Por la banda no me va a ir muy bien Pero luego creo que Que le va a pegar muy bien ¿Eh? A ver, espérate Control de balón Tiene mucho control de balón De los centros Así que en el centro del campo Me viene muy bien Luego tiene muy Muy buena media de pase Y demás Y de tiros lejanos Así que Ahí va Pastore, ¿vale? Eh Gaitán Lo voy a cambiar Ya que Tenía aquí a jugadores Pues meto a Rodríguez Y en la delantera Es que no cambiaría a nadie ¿No? Es que no La cosa es que en la delantera No cambiaría a nadie Voy a poner a Garay ¿Vale? Por refrescar un poquito la defensa Y ya está ¿Vale? Simplemente eso Y a ver A ver cómo sale la cosa A ver si sale Mejor Yo espero que salga mejor Eso sí Siguiendo En defensivo ¿Vale? Con la química En defensiva Uf Esa era buena Pero es que Es difícil Es difícil entrar Es que Están súper cerrados Es que no es que estén cerrados Es que mira Están todos los jugadores En su campo Todos Todos, ¿eh? Yo no me esperaba esto Claro Bueno Me lo tendría que haber esperado ¿No? Pero no lo pensé Vamos a ver Por ahí ¡Ay! ¡Madre, chaval! Es lo que yo he dicho Yo creo que si Llego a chutar ahí Con Con Compactores Lo marco seguro Porque es que Os lo juro He puesto el Jotty A A tomar por culo O sea Y va a ir a tirar para el medio Luego ya el segundo Ha sido un parado Yo no sé cómo se le ha parado Vamos a ver Esto puede ir para adentro Uy Hola No se tiran planchas, ¿eh? Recuerdo que yo A Capnañaro Le digo Campi, ¿eh? Y le voy a llamar así siempre Venga, bien Buena Vamos para adelante Qué buena jugada, ¿eh? Qué buena Y si es que no entra nadie, tío Qué va Es que no puedo Es que ¿Veis ese problema? Es que ahí ya solo me quedaría chutar Y es lo que llevo haciendo todo el partido Y así es que no voy a ganar Venga, otro córner Vamos, esta sí Esta con Messi Nada Que va Con la derecha Messi No Aunque no tiene mala, ¿eh? De pierna mala Hay que ir ya a marcar, ¿eh? Porque es que Turquía No sé cómo se nos va a dar ese partido Nueva Zelanda O Australia Es que no me acuerdo si era Nueva Zelanda o Australia Creo que era Australia El que nos tocaba ahora después Así que creo que Ese partido Pues era como este No fácil Pero es que No sé por qué se me complica tanto, tío Estamos en el minuto 71, ¿eh? Vamos a ver Otra vez intentarlo Ah, era el puto pase, tío Había hecho el recorte para dar el pase O sea, no quería seguir regateando Vamos a ver Joder Si es que no Buah Menos más que ha fallado eso Menos más que ha fallado eso Menos mal que no ha entrado Solamente digo que menos mal que no ha entrado, ¿eh? Porque si eso entra Si eso entra Me gana a Irlanda Madre mía Me quedarían dos finales, ¿eh? Pero así de claro Un punto no está mal Pero contra Irlanda del Norte sí está mal Muy mal Es que teniendo Argentina Hay que hacer algo más, ¿eh? Vamos a ver Para afuera Cuidado con el que se mete Uf, qué bien le he cortado Madre mía Cómo lo he visto Vamos a ver Venga, va, rápido Vamos a poner ofensiva Venga A esta gente que metele caña Si no Nada, nada, nada Venga, venga No pasa nada Minuto 81, ¿eh? Queda tiempo para hacer un gol Solamente un gol Solamente un gol, ¿eh? Venga Madre mía Estoy presionando con todo ¡Hala! Y se me va Venga Venga, venga Presión, presión, presión Para afuera ese balón Cuidado, ¿eh? Cuidado con los pases Que se meten entre líneas Qué buena Vamos a ver el pase Aquí abajo Madre mía, está claro Esta es la nuestra, ¿eh? Vamos No jodas, tío Madre mía No quiere entrar el balón, ¿eh? Yo para mí qué es eso Que es que Hoy está el FIFA Que no quiere No quiere conmigo Hoy cuenta Vamos a ver Seguimos Si es que Es la última, ¿eh? Vamos a hacerla bien Vamos a ver No Qué va, tío Y se me va El partido, tío Y se me va Es increíble Es increíble Que se me vaya Con todo lo que he hecho Joder Cuidado, ¿eh? Madre mía Y le queda un córne ¿Sabes? Yo no digo nada Mira, si me marcan Si me marcan Que me marquen Porque Prefiero En los siguientes partidos Salir a ganar a muerte Porque es que es lo que necesitaría ¿No? Venga Un puntillo al menos Un puntillo al menos Los dos siguientes partidos ganados Y tenemos la fase ¿Vale? No estoy a gusto Con el equipo Ahora mismo No sé Es que no, es que no esté a gusto Es que simplemente Es que no entran balones El día que entren balones Teniendo este equipo Va a ser increíble, ¿no? Porque es que hemos tirado Diez tiros Y ellos han tirado uno Nada más Y nos podían haber ganado Perfectamente No, con un tiro Nada más Así que hay que afinar Mucho más, ¿vale? Hay que afinar mucho más Los tiros Hay que hacer que todo Vaya a puerta, ¿vale? Hay que hacer que todo Vaya a puerta Porque así No estamos haciendo nada Y luego al final Compactores Tampoco es que haya hecho nada O sea, es que al final Tampoco he hecho nada Compactores Próximamente finalizarán Vale, bueno Me siguen avisando De que finalizarán Los contratos en el Madrid Y vamos a ver Nueva Zelanda Si Nueva Zelanda Nos toca en el siguiente partido Así que Es un partido fácil Deberíamos ganarlo Y luego el último partido Pues al menos Consiguió un empate Pero no creo que consigamos Un empate Creo que vamos a ganar Así que vamos a ganar Los partidos que nos quedan Y punto, ¿vale? Turquía ha ganado Así que nada más chicos Espero que haya gustado el vídeo Para el siguiente Que es contra Nueva Zelanda Pues nada Like favoritos Un saludo Y hasta la próxima Adiós